Música Bueno, a mi lo que me gusta mucho es la panceta, el tercino, la mancilla, el queso Si eres rubia de avión De avión, como las tazapatas, digo no, de avión que tiene la caja negra Que no me entere yo que ese culito pase hambre Y claro, pasan los años y te das cuenta que el culito no ha pasado hambre Ha cogido un empacho que te muere ¡Gracias!